Almería en Corto ya calienta motores para el festival de este año. Un certamen que celebra su decimosegunda edición y que pretende consolidarse como evento de prestigio en el panorama audiovisual. Entre las novedades para este año destaca la recuperación del concurso para elegir la imagen corporativa de la Almería en Corto 2013. El festival de cortos tendrá lugar, se celebrará durante el 3 y el 7, del 3 al 7 de diciembre de este año. Y bueno, pues se abre el plazo ahora del concurso para la imagen corporativa que intentaremos tenerlo ya el fallado, el premio, porque es un único premio de 1.500 euros para el ganador o ganadora o ganadores. Y intentaremos para junio ya tenerlo porque como bien sabéis luego con todos los trabajos que se presentan pues se hacen exposiciones. Además Luis Serrano repetirá como director del festival con unos compromisos muy claros. Una pequeña declaración de intenciones para este año que va a empezar por mantener la calidad y la repercusión y participación de la pasada edición. Continuar por hacer un concurso apto para todos, para profesionales, así como para las pequeñas producciones y los que intentan, los jóvenes realizadores que intentan adentrarse en este mundo del audiovisual. El concurso para elegir la imagen de la Almería en Corto de este año estará abierto a lo largo de la semana. La temática no estará sujeta a condiciones, aunque debe tener una clara vinculación con el festival y con Almería como tierra de cine.